Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un vídeo muy especial, las 50 cosas que debes saber de Leo. Bueno, como ya algunos de vosotros o muchos de vosotros sabéis cómo es el signo Leo o te conoces bien a ti mismo, a veces hay pequeñas cosas que desconocemos, por eso este vídeo de hoy. Uno, a Leo le encanta brillar y necesita al lado una persona que también brille, pero hay una cosa muy importante, no puede brillar más que Leo. Dos, la cabezonería de un león puede ser competitiva con la de un Tauro. La cabezonería de Tauro es con el universo entero y la cabezonería de Leo es que quiere dominar a todo el personal y lo peor de todo es que a veces lo consigue de manera inconscientemente, pero lo consigue. Tres, Leo puede ser súper encantador en sus días buenos y repelente, muy repelente en sus días malos, aunque suele tener pocos días malos. Cuatro, a Leo le gusta el sexo por la mañana, por la tarde, de madrugada. Le gusta el sexo y ya está. Cinco, Leo le gusta dar todo, ¿no? Estar ahí cuando lo necesitas, pero también le gusta que le reconozcan su generosidad y que le premien por ello. Seis, el mejor dinero que se gastará a Leo es para hacer regalos a las personas que quieren. Siete, cuando se trata de llamar la atención, Leo lo hace y además lo hace muy bien. Ocho, Leo no es tan fiero, ¿no?, como lo pintan. No es así. Leo puede decir una palabra más alta que otra si no están las cosas a su gusto, pero luego con cuatro mimos se le pasa. Nueve, la independencia de Leo puede crear algunos problemas. Leo puede ser independiente, pero los suyos no. Diez, si Leo se siente boicoteado en algo que cree que lleva razón, puede arder Troya. Once, a Leo no le gusta ningún tipo de crítica, ni constructiva, ni no constructiva. No le gustan las críticas. Doce, Leo a sus amigos le está todo. Trece, ¿qué es lo que más le gusta a un Leo y lo que le pierde a un Leo? El reconocimiento público. Catorce, Leo se siente rey y en su casa muchísimo más, sobre todo si se le reconoce el título. Quince, Leo debió llevarse toda la nobleza de los signos del Zodíaco. Dieciséis, mantra que deberían de decirse Leo todos los días. No debo de exigir tantos halagos, pero sí debo preocuparme si esos halagos son sinceros. Diecisiete, Leo compite con todo, hasta con su propia sombra y si no gana, se puede liar parda. Dieciocho, la generosidad de Leo puede derivar en despilfarro en la vertiente más negativa. Diecinueve, si Leo necesita algo, no lo va a pedir, simplemente cree que los demás ya saben lo que necesita. Veinte, Leo es impaciente, pero si Leo tiene un objetivo que sabe que va a salir bien, puede llegar a tener paciencia, porque sabe que al llegar a la meta, se necesita esa paciencia. Veintiuno, Leo no es infiel por naturaleza, Leo es de relaciones estables. Veintidós, a Leo le gustan todos los detalles románticos. Veintitrés, Leo es uno de los signos más dominantes del Zodíaco. Veinticuatro, no le gustan las personas tacañas. Veinticinco, ¿qué es lo que le puede quitar una sonrisa a Leo? Que no se le reconozca algo que ha hecho con mucho cariño. ¿Quieres estar al día de lo que te tienen preparado los astros para tu signo del Zodíaco? Pues no dudes en suscribirte a mi canal, allí te veo que vamos a descubrir los dos que te tiene preparado el futuro en tu signo del Zodíaco. Veintiséis, el orgullo de Leo puede llegar a ser tan grande que puede convertirse en uno de los grandes problemas en pareja. Veintisiete, Leo podría llegar a enfermarse si ha tenido que tragarse algo que no quería. Veintiocho, Leo siempre acaba llamando la atención, incluso cuando no quiere llamarla. Veintinueve, las parejas de Leo pueden llegar a comentar lo agotador que es estar siempre pendiente de él. Treinta, algo que no soporta a Leo, que se le ridiculice, que no se le dé valor a su trabajo y las críticas indiscriminadas. Treinta y uno, Leo nunca se rinde y si alguna vez a ti te ha parecido que se rinde, mentira, está cogiendo fuerza. Treinta y dos, cuando Leo quiere a alguien, lo consigue. No se sabe cómo, ni por qué, ni cuándo, pero lo consigue. Treinta y tres, ¿para Leo es el orgullo un defecto? Creo que no. Porque para Leo, el orgullo es un arma para ganar. Treinta y cuatro, Leo es un líder nato. Leo está muy seguro de sí mismo y está muy seguro de que le siguen, y de hecho le siguen. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que nadie le discute nada. Treinta y cinco, si Leo llegara a ser infiel, ten por seguro que antes de que se lo anote lo va a contar. Treinta y seis, no le gusta que le manden. Treinta y siete, ¿tú qué crees que puede decirle Leo a una amistad suya? Estás llamando demasiado la atención. Treinta y ocho, a Leo no le gusta perder. Treinta y nueve, Leo siempre conseguirá premios grandes por su lucha. Cuarenta, cuando un Leo se pone en modo selector, más vale que corra quien no quiera caer en sus redes. Cuarenta y uno, si alguna vez Leo cambia de entorno, de pareja, es muy sencilla la respuesta, es muy sencillo el por qué. Leo necesita a alguien que le dé lo que necesita. Cuarenta y dos, un consejo para las parejas de Leo o los amantes de Leo. Nunca lo humilles, nunca le vaciles y nunca dejes por tierra todo lo que hace por ti. Cuarenta y tres, a Leo tú le puedes dejar todo en sus manos, se encarga de todo. Ahora, lo que no le puedes decir es que lo haga como tú. Cuarenta y cuatro, Leo es un signo muy caliente. Cuarenta y cinco, en el trabajo Leo siempre es brillante. Cuarenta y seis, los que queráis a Leo debéis de estar muy pendientes de lo que Leo necesita porque nunca te va a pedir. Nada. Cuarenta y siete, si alguna vez Leo tiene que doblegarse a alguien, ya te digo yo que será por obligación. Cuarenta y ocho, cuando un Leo se enfada mejor dejarlo solo, que explote y cuando ya explote entonces vuelves al rato. Cuarenta y nueve, ¿qué cosas le pueden hacer enfadar a Leo? Pues sí, hay algunas cosas, pero la que más es que le critiquen y que hablen de los suyos. Cincuenta, ¿y qué es lo que le hace feliz a Leo? Bueno, estar enamorado y ser correspondido. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya valido para conocer un poquito más de Leo. Mis corazones, que hay que deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita muy importante que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!